Y la senadora Malú Mícher acudió a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena acompañada del abogado Carlos Palacios y del diputado federal Emanuel Reyes para presentar una queja. Señala la utilización de programas, apoyos y funcionarios públicos en la promoción de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. A ello se sumó la acusación de que al interior del país se reparte el periódico Regeneración Ciudad de México con difusión de logros. Esta preocupación, esta queja, pues hemos visto que se ha entregado un encarte con propaganda de una de las aspirantes a coordinar los comités de defensa de la 4T en todo el país, en las reuniones de los programas sociales, de las entregas que se hacen, de los apoyos. Y nos parece que es importante que nos respondan exactamente a quién se atribuye esta iniciativa y esa responsabilidad.